Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Durante la actual temporada de calor, han aumentado 25% los casos de enfermedades gastrointestinales en Michoacán Alertó Rafael Díaz Rodríguez, Secretario de Salud de Michoacán Las gastrointestinales aumentan como un 25%, pero no solo aumentan en números, sino en severidad El funcionario de salud dijo que si bien existe la capacidad para atender a los pacientes que se generen durante las épocas de calor y lluvias La prevención es vital Hay aumento en las infecciones gastrointestinales Esto lo sabemos los médicos que trabajamos en la Secretaría de Salud y estamos preparados para atender a los pacientes Sin embargo, es muy importante que la población esté preparada El Secretario de Salud mencionó que la limpieza en la preparación, conservación e ingesta de alimentos La correcta hidratación y la higiene personal y comunitaria son esenciales para evitar el contagio de estos padecimientos Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV